Bienvenidos al undécimo encuentro de aseo de Ogrimar en modo normal contra Toke el Sanguinario. Para este combate dispondremos de una banda de uno o dos tanques, tres hellers y cinco o seis dps. Normalmente con dos tanques se puede hacer, pero si se rotan habilidades de reducción de daño, podremos aprovechar y hacerlo con un solo tanque, acabando antes el encuentro. El encuentro contra esta criatura sacada de la isla de los gigantes pasará por dos fases claramente diferenciadas. La primera en la que tendremos que luchar con Toke y una segunda donde tendremos que huir de él y acabar con el carcelero Corcron. En esta primera fase, el tanque agarrará a Toke y toda la banda se posicionará en un lateral, ya que por delante hará rugido aterrador, siendo un cono frontal de daño, y por detrás, latigazo de cola. Toke irá cargando su barra de energía y al llegar a 100 hará chirrido ensordecedor que aparte de quitar mucho daño, interrumpirá canalizados. Tras hacerlo, aumentará su generación de energía, haciendo que cada vez tarde menos en hacerlo. Cuando cinco personas tengan ensangrentado y estén cerca entre sí, entrará en frenesí sangriento, pasando a la segunda fase. Así como hemos comentado antes, lo normal sería hacerlo con dos tanques, cambiando cada tres marcas de rugido aterrador, que aumenta en 25% el daño recibido con cada marca. Una banda normal debería aguantar unas cinco marcas antes de que la frecuencia de chirrido ensordecedor provoque ensangrentado a muchos jugadores y pase de fase, por lo que un tanque deberá aguantar la cuarta marca con una reducción de daño, y la quinta con una reducción alta, como puede ser instinto de supervivencia, mudo de escudo o entereza ligada al hielo. Además, para aprovechar y aguantar esta fase en mayor tiempo posible, utilizaremos habilidades como palabra de poder, barrera o el tótem de enlace de espíritu, ya que todo el daño que le quitemos extra antes de pasar de fase hará que dure menos el combate. Una vez estén cinco personas con ensangrentado juntas, Tog entrará en frenesí sangriento, pasando a la segunda fase. Ahora Tog usará fijar sobre jugadores aleatorios de la banda durante 10 segundos, teniendo que huir de él y no pasar por delante o seremos devorados. Mientras, aparecerá un carcelero corkron que deberemos matar para quitarle la llave de la prisión. La dinámica más utilizada es la de mantener a la banda en un lado, e ir moviendo a Tog desde la entrada hasta el final de la sala y vuelta para atrás. Así, cuando persiga un jugador, ir hacia la entrada y cuando persiga al siguiente, al final de la sala. De forma que tendremos yendo de un lado a otro a Tog mientras el resto hace DPS. De igual forma, cuanto más tiempo dure, más acortaremos el encuentro. Sin embargo, a cada fijar, aumentará su velocidad, teniendo que abrir la celda con 10 o 12 marcas. Al abrir una de ellas, Tog se lanzará a ellos, devorándolos y cambiando algunas habilidades. El primero que abriremos es el orador del agua Gorai, que al salir sanará la banda. Tog, al devorarlo, cambiará el rugido aterrador por aliento helado, provocando sangre helada que al llegar a 5 marcas, estaremos encerrados en hielo, teniendo que romperlas los DPS. Si optamos por ir con un solo tanque, los DPS deberán estar muy pendientes de cuando el tanque quede encerrado en hielo, y también de la banda por si alguno recibe la tumba de hielo. La segunda vez, abriremos a Acolic, que al devorarlo, cambiará rugido aterrador por aliento ácido, recibiendo la banda daño de veneno de sangre corrosiva, teniendo que evitar acumular muchas marcas. Si aún sigue vivo Tog, deberemos abrir la última celda, Maestro de Guerra Montag, que cambiará rugido aterrador por aliento agostador, y con sangre ardiente irá dejando charcos de fuego en la ubicación de los jugadores. Por suerte, este último, además, nos otorgará un beneficio. Prenderá nuestras armas con fuego, quitando daño extra. Si Tog está a poca vida, no aguantaremos mucho en esta fase, teniendo que acabar ya con Tog en la última, segunda fase. Esperemos que os haya resultado de ayuda esta guía sobre el undécimo encuentro de asedio de Orgrimar, y nos vemos en la siguiente guía, Asediador Mecha Negra. Un saludo y suerte en esta banda. Un saludo y suerte en esta banda.